Y conocen, compartirnos mucho, la verdad. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este y tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Zahid Palau le dio la bienvenida a Flavia Laos a su familia. Ella es una buena chica. ¿Qué está pasando? Yo solo tendría que regalar, pero a mí Flavia sí me parece una buena chica. La reciente publicación que compartieron en redes sociales es para muchos una oficialización entre Austin Palau y Flavia Laos. Ahí tiene nueva cuñada. Yo ya he dicho que mi hermano con la chica con la que esté, yo lo voy a apoyar en todo. Se verá que ellos dos digan algo porque yo en realidad no sé qué está pasando. Eso lo tenía que hablar él, pero Flavia me parece una buena chica. Yo ya he dicho que mi hermano con la chica con la que esté, yo lo voy a apoyar y todo. Se verá que ellos dos digan algo porque yo en realidad no sé en qué está pasando. Entonces yo solo tendría que regalar él, pero a mí Flavia sí me parece una buena chica. Es conocido que la parejita ya ha compartido con sus respectivas familias. Estar con Flavia y Austin compartiendo, no mucho la verdad, poco. Porque creo que también se están conociendo, pero me parece una buena chica. Estar con Flavia y con Austin compartiendo, no mucho la verdad, poco. Porque creo que también recién se está conociendo y tal, pero me parece una buena chica. Para todo el público, para su familia, para todo. Pero así es todo, uno no escoge con quién empieza a darse los gustos y tal, ¿no? Pero hay que apoyarnos. Saeed celebra la felicidad de su hermano. Si ellos son felices, ¿quiénes somos nosotros para opinar que ellos disfruten? Si ellos están felices, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para opinar? Vimos mal. Que ellos disfruten, ¿no? Austin Palauz y Flavia Laos ya no ocultan que entre ellos hay algo más que una amistad. Pues protagonizaron una romántica foto en medio de una reunión de amigos. La instantánea fue compartida por un fotógrafo amigo de Laos. Posteriormente, Flavia y Austin publicaron la imagen en sus respectivos stories de Instagram. La actriz aparece sentada en las piernas del ex integrante de Estes Guerra. Lo cierto es que en las últimas semanas, Flavia y Austin no han tenido reparos en lucirse muy cómplices en redes sociales. ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.